¿Cómo están amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ojos de Perro Chusco? Esta vez les traigo la crítica de la sorprendente ganadora del festival de Scythes o Scythes 2016 Estoy hablando de Swiss Army Men, así que comencemos Vamos con lo bueno Original Al igual que con Lobster, creo que lo primero que hay que rescatar de este proyecto es su originalidad En un mundo invadido por remakes, reboots y recagadas Da gusto ver una película que se atreve a ir a contracorriente, romper convencionalismos Y aventurarse a contar una historia nueva y algo asquerosa El guión va rompiendo poco a poco las reglas del cine para sumergirnos en una historia delirante Donde nuestros dos protagonistas van conociéndose y cuestionando el mundo real O mejor dicho, el mundo correcto, entre comillas Ambos personajes van en un crecimiento personal gigante Adresado de escenas simplemente locas Que aunque en ocasiones rompen con la propia lógica de la película Si dejan un mensaje claro y una clara evidencia de hacia donde van los personajes Sin embargo, el guión nunca deja de sorprendernos Y mantenernos totalmente en blanco respecto a qué pasará luego Muy, muy original Actuaciones El dúo protagonista borda su papel Comenzando por un gigantesco Paul Dano Quien es el que prácticamente carga la película sobre sus hombros Un personaje nada fácil que retrata a este chico depresivo Al borde del suicidio a causa de su autodesprecio De su falta de autoestima Y como su encuentro con este cadáver Lo embarca en un viaje de autoconocimiento y revaloración personal Que termina con crecimiento y aceptación De igual forma, aunque no, corrijo, de forma mucho más rara Daniel Radcliffe nos da el que sin duda es el papel más extraño de su carrera Un cadáver lleno de gases que servirá de diversos usos para el sufrido náufrago De ahí el nombre de Swiss Army Man O hombre multiusos, ¿no? O como nombre navaja suiza, por decirlo así Su actuación es muy correcta retratando la inseguridad y asombro de su personaje Ante los distintos, llamémosles, estímulos que tiene por parte del personaje de Paul Dano Hay algunos secundarios pero no hacen mucho en la trama Los dos pilares de la película son Daniel Radcliffe y sobre todo Paul Dano Quienes se comprometen a fondo con tan raro proyecto Dirección Dan Wang y Daniel Sheinert cumplen con darnos una película técnicamente muy correcta Destaco por sobre todo el uso de la luz en los escenarios naturales Y durante las raras secuencias de romance, por decirlo de algún modo Los efectos prácticos son convincentes Claro, aclarando convincentes dentro de la lógica de la película Hacer que alguien se impulse a pedos en medio del océano no se va a ver realista ni con los efectos de Avatar Pero la película cumple con un buen trato a nivel técnico Vamos con lo malo Humor Este para mí es el punto flaco de la película Y es que va entre el humor inteligente y el ridículo o fresón humor de peros Esto es lo único que hizo que la película no fuera un acierto total a mi gusto Aunque parte de su mensaje es justamente esa ironía tonta con los pedos En una buena metáfora que se expresa bien al final de la película Si es un humor algo brusco, algo barato, algo tosco y sobre todo algo tonto Esta es la palabra clave Más allá de los pedos y el mensaje final Hay ocasiones en que el humor se vuelve demasiado fresón o chicloso Sobre todo en las escenas del... Alerta de spoilers por si acaso Casi de romance que hay entre los protagonistas Fin de spoilers Sobre todo en esas escenas sentí que la película viraba de aquel humor descarado y gamberro A un clásico humor de romance indie Superando la dosis de hipsterismo recomendada por el médico Y provocándonos una sobredosis así brutal A diferencia de quien sí sabe manejar la dosis de hipsterismo adecuada de sus películas Como el gran Wes Anderson Algo a mejorar en la siguiente película de los Daniels Conclusión Mi calificación es 4 de 5 Memorable ante todo Da gusto ver una película en la cual no tienes idea de qué va a pasar a continuación Una historia original que transgrede muchos límites a los que el cine comercial nos tiene acostumbrados Y se basa en dos grandes actores para contar esta fábula sobre la amistad y la aceptación de uno mismo De quererse De darse cuenta que vale la pena seguir viviendo pese a todas las adversidades Pese a toda la depresión que puedas enfrentar Si bien la película no logra ser un producto totalmente redondo dado su manejo del humor sobre todo Sí logra destacar y situarse como un buen exponente del cine raro Del cine contracorriente Del cine que aún busca sorprendernos con argumentos inverosímiles pero bien llevados No por nada esta cinta se alzó como la gran ganadora de este año del festival dedicado al cine raro El festival de cirges Buena película, algo fresona, algo incómoda para los espectadores más puritanos Pero disfrutable y al menos para mí Memorable al 100% Bueno amigos eso fue todo por hoy en Ojos de Perrochusco Espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado Les recomiendo la película es bastante entretenida Es bastante interesante y sobre todo es loquísima Veanla y bueno, abran su mente lo más que puedan Si tienen un humor algo puritano, les gustan las cosas un poquito más sanas, no les va a gustar Pero si tienen una mente abierta y un humor más negro Van a disfrutarlo en la medida de lo posible También se vuelve algo fresona como digo por momentos Pero aún así es bastante disfrutable Eso fue todo por hoy en Ojos de Perrochusco Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia Pueden hacerla a través de las redes sociales Yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez Chau a todos